Los momentos malos son malos en realidad y claramente hay algo que nos está haciendo sentir mal, hay algo que nos está haciendo sentir disconformes con nuestra vida y eso no está bueno, pero más allá de eso yo creo que los momentos malos no son tan malos como parecen. La vida tiene sus altos y bajos y son necesarios los bajos, los momentos malos para después tener momentos de alta felicidad. Los momentos malos tienen un sentido detrás, son una oportunidad para darnos cuenta que hay mal en nuestras vidas y poder así una oportunidad para mejorarlo, cambiarlo y después estar mucho más feliz en el futuro. Si nos permitimos sentir, si no los agrandamos, si identificamos la oportunidad detrás de estos momentos, se convierten hasta en momentos buenos. Así que de eso vamos a hablar en este video. Obviamente estoy hablando de los momentos malos, de los problemas cotidianos de la vida, de nuestras mentes, no de accidentes o tragedias. En el video pasado te conté por qué soy feliz, cuáles son las 6 razones de mi felicidad. Pero para mostrarte que no todo es color de rosas, hoy vamos a hablar de los malos momentos. De cuáles son las cosas que a mí me ponen mal y cómo yo enfrento y supero estos malos momentos. ¿Cuáles son los objetivos de este video? Dos. Primero, que te sientas acompañada, que te sientas entendida y que sientas que no estás sola. Y segundo, que cambies un poco tu mentalidad, que mejores tu mentalidad y mejores tu vida. Con la charlita del final te voy a decir cómo yo enfrento estos momentos malos, mis consejos, que eso va a hacer que estés mejor, que puedas ser más feliz, tener menos momentos malos y encontrarle un porqué de por qué tenemos momentos malos y qué nos pueden dejar de bueno en la vida. Como podrán ver, tengo nuevo micrófono, así que si en cualquier parte del video se escucha mal, perdón, en este video voy a aprender a usarlo. Pero bueno, empecemos. Me voy a ir a pasear a mi perro, ordenar la pieza y después les empiezo a contar las razones de por qué yo a veces estoy mal y me pongo mal. La primera razón puede ser el compararme. Cuando me comparo mucho con las otras personas, que no tiene sentido el compararse, pero bueno, yo creo que es algo que nos pasa muchísimo a todo el mundo imaginada ahora, que podemos ver la vida de todo el mundo por redes sociales. En mis peores momentos me comparo muchísimo con influencers en las redes sociales, con amigos, con conocidos, con compañeros de clase. Generalmente en los momentos donde peor estoy, ahí empiezo a compararme y a sentirme peor todavía. Por ejemplo, en época de finales no tengo tiempo para mucho, para nada, más que para estudiar. Y entonces ahí es cuando me comparo en redes sociales con que otra persona está haciendo cosas más divertidas que yo. O me comparo con compañeros de clase que están estudiando más rápido que yo, sacando mejores notas que yo y esas cosas. O sea, eso. El no estar 100% enfocada en mí y en cambio estar enfocada en otras personas. Estar enfocada en lo que hacen otras personas, en la vida de otras personas, que si tienen una mejor vida, que si lograron más cosas que yo, mejores cosas que yo, más rápido que yo. Pero para eso les doy dos consejos. Voy a pintar mates mientras les grabo este video, así que por eso estoy abriendo todo, preparando todo. Primero, uno, eliminarse las redes sociales si ustedes están comparando por redes. Traten de usarlas lo menos posible. Y segundo es, enfóquense en ustedes mismos. Entiendan que todos somos distintos. Todos tenemos un proceso, una vida distinta. O sea, capaz, bueno, alguien es mejor en vos en una cosa, pero vos no sabés por lo que está pasando esa persona en su vida. Que capaz, bueno, es bueno en eso, pero capaz está mal por otras cosas. Y vos pensás que su vida es perfecta y te comparás con una imaginación de tu cabeza de que la vida de la otra persona es perfecta. O sea, literalmente no tiene sentido compararse. Qué tierno, estoy volviendo a pintar mates mientras grabo videos como en los viejos tiempos. La segunda cosa que me pone mal, esta sí, yo creo que es más fuerte, y es el sentir que trabajo mucho, mucho, mucho por algo y no veo resultados. O sea, que no logro. Me pasa mucho con las redes. Las redes, la verdad, no es tan fácil que hacer en redes. Yo subo contenido, bueno, hace muchísimos años, pero poné que hace un año que subo muchos videos a YouTube, a Instagram, que estoy tratando de ser mucho más frecuente, y no veo los resultados instantáneamente. Y eso es feo, eso es duro. O también te puede pasar con un parcial, tipo, estudias muchísimo y después desaprobas. O sea, ese sentimiento es horrible. Es literalmente una de las razones por las que más estoy triste. El sentir que me esfuerzo, que dedico un montón de tiempo a algo y no veo resultados en eso. El sentir que estoy poniendo toda mi energía en algo que no se da o en algo que me va mal. ¿Y cómo superar esto? ¿Cuáles son mis tips para superar esto? O sea, primero en realidad, dejarte sentir. O sea, primero si estás mal, dejarte estar mal. Y después yo creo que es como dedico muchísimo tiempo y no veo resultados, ¿qué hago? Y es ahí donde te tenés que replantear qué hacer y mejorar las cosas. Porque a mí me encanta la frase de, para cambiar, tenés que cambiar. O sea, si vos querés cambiar los resultados que estás viendo, tenés que cambiar tu forma de hacerlo. Entonces, no te digo, por ejemplo, que abandones las redes. Te digo que encuentres, no sé, otro formato de videos como lo estoy yo haciendo ahora. Que son videos más blog, pero tutorial, pero charlita. Y que les están yendo bien. Entonces, eso. Que te reinventes, que te adaptes, que evoluciones. Estoy hablando con esto. Y eso, que tomes esto como una oportunidad de ver qué podés mejorar, qué podés hacer distinto para ver si podés encontrar mejores resultados. Por ejemplo, para estudiar. Capaz vos estás estudiando mucho, 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 pero estás estudiando de una mala manera. Entonces, mirá esto. Esto que te pasa malo como algo bueno para mejorar después. Capaz tenés que encontrar un método de estudio que te sirva más. Unas técnicas de estudio más poderosas. Y que te sirvan realmente a vos. Momento Publicidad, podés comprar mi curso. Mi curso donde te enseño a organizarte, a estudiar muy bien, a ser un buen alumno y a pasarla bien en la facultad. Te lo recomiendo muchísimo. Bien. Tengo que hacer estos dos mates. Acá les dejo fotos. Ya tengo la base blanca. Ahora me voy a venir a una clase. Y seguimos hablando de estos malos momentos de la vida. Y cómo superarlos. Bien. Sinceramente, no se me ocurre ninguna otra cosa así importante que decir de por qué estoy mal. O sea, por qué tengo malos momentos. Genialmente son todo lo contrario a las razones que dije en el video pasado de por qué soy feliz. Por ejemplo, organizarme me hace feliz y estar estresada, sin tiempo para hacer cosas, con miles de cosas en la cabeza. Eso me hace mal. Actualmente que estoy empezando a trabajar, estudio, tengo las redes. Entonces, la verdad que el factor que más mal me hace ahora es el estrés, el sentir que no llego a cumplir con todo. Y el sentir que estoy todo el tiempo pensando. Tengo un montón de cosas inconclusas, un montón de cosas en la cabeza. Estoy estresada. Y yo sé que esto se resuelve con organización, pero a veces es difícil también organizarte porque literalmente no llegas con los tiempos. Así que sí, el tiempo de reloj me hace mal las horas. Ver cómo pasan las horas muy rápido y yo no termino con mis tareas del día. Y bueno, ahora me voy a terminar de pintar los mates y a la noche te comparto mi reflexión sobre los momentos malos, que creo que te va a ayudar mucho si estás pasando por uno. Bueno, pasaron cosas. Ese video les estaba jugando el viernes. Pinté los mates, pero me quedé sin batería en el celular y no tenía ganas de andar filmando. Quería disfrutar el proceso de los mates. Pero no lo disfruté tanto. Pinté mi pared de azul. Al final lo arreglé igual. Pero me salieron varias cosas mal. Pero bueno, hoy es lunes, recién encuentro hueco para terminar de grabar este video. Y decir lo más importante de este video, lo que le quiero dejar, que es que cambien su mentalidad en los momentos malos. Son formas capaces de ver los momentos malos que te van a ayudar a pasarla mucho mejor y hacer que sirvan para algo. Y que capaz hasta se comentan en momentos buenos. ¿Cómo yo llevo los momentos malos y qué pienso de estos momentos para pasarla mejor? Primero, entender que cada momento malo es una puerta para después estar mejor en el futuro. Por ejemplo, yo hace unas semanas estaba en crisis con las redes, no sabía qué hacer. Gracias a esa crisis que duró unos días, yo pude reinventarme, pude adaptarme, pude cambiar cosas que ahora me llevan a estar mucho mejor con las redes. ¿Entienden? Si yo no hubiese tenido ese momento malo, no estaría mejor ahora. Entonces, entender los momentos malos como una situación, unos días, una semana, para cambiar algo de tu vida que después te va a hacer mejor en el futuro. Entender que son útiles, que sirven para algo y que es importante que los escuchemos. Mis pasos a seguir son como tres. Primero, dejarme estar. Dejarme sentir, dejarme llorar, dejarme estar mal todo lo que yo necesite. Segundo, hacer journaling. Escribir todo lo que sentís, cómo te sentís, todo lo que se te pasa por la cabeza sobre esa situación. Y escribir para verlo desde otra perspectiva en el journaling y para poder analizarlo un poquito. Y para soltarlo, para sacarlo de tu cuerpo, de tu mente. También lo que me sirve es filmarme. Yo me grabo un video y voy contando en el video todo lo que me está pasando y explicándolo y me largo a llorar en el video. Pero me súper sirve para soltar todo. Y tercero, vamos a empezar a tomar acción sobre lo que nos está pasando. Entonces es analizar qué es lo que te está poniendo mal y cómo lo podés mejorar. Esa es la perspectiva que les decía antes. El que los momentos malos son una señal de que algo está mal en nuestras vidas, que lo tenemos que cambiar y eso nos va a permitir estar mejor después. O sea, hay veces que las cosas no se pueden cambiar. Y es simplemente analizar y decir, mira, me está pasando esto, yo no tengo el control de esto, no lo puedo cambiar. Pero sí puedo cambiar mi mentalidad. Entonces lo que vas a hacer es aceptarlo. Simplemente aceptar que no lo podés cambiar y que va a estar eso en tu vida. Darle cero energía a eso y concentrarte en el presente, concentrarte en las cosas que están saliendo bien. Aceptarlo, dejarlo ir y punto. Y después hay cosas que sí se pueden cambiar. La mayoría de las cosas tenés el control y podés hacer algo para mejorarla. Entonces ahí es donde te pones y lo mejorás. Y esta es la mentalidad que quiero que ustedes adquieran. El ver todas las cosas malas, situaciones, problemas, etapas malas, como una oportunidad para mejorar. Como un desafío que te pone en la vida. A mí me encanta verlo también como vos estás en un juego, en el juego de la vida. Y tenés que ir pasando de niveles. Y los niveles los pasás superando los desafíos que te pone la vida. Esto del trabajo, del estar estresada, lo estoy viendo como una oportunidad para aprender a estar mucho más en el presente. Porque ahora me cuesta mucho más. Aprender a organizarme, encontrar nuevos métodos de organización. Que me van a servir a mí y que le puedo contar a mis seguidores y enseñar a ustedes. Entonces es una oportunidad para aprender más sobre ese tema. Que para esto les recomiendo leer el libro de Si lo crees, lo creas. Este libro es buenísimo. Los va a ayudar muchísimo. Así que les recomiendo leer antes este libro. También, que no lo dije, aceptar que no puedo hacer mis hábitos. Que yo antes leía todas las noches y qué sé yo. Aceptar que por una etapa de mi vida, unas semanas de mi vida, no lo voy a hacer. Yo siento que nosotros, las personas, nos concentramos demasiado en nosotros mismos. Y en los mini problemas que tenemos. Pero deberíamos tener una visión mucho más global. A mí me sirve muchísimo ir arriba del edificio, en la terraza, y observar a las personas. Y ahí te das cuenta que vos sos tan insignificante. Y te estás haciendo tanto drama. Que hay miles más de personas y cosas en el mundo. Y miles más de problemas. Y también tu vida va a ser mucho más larga. Entonces por ahí vos estás muy preocupado. Porque una semana no hiciste los hábitos. Pero pensá en la visión a largo plazo. ¿Te va a afectar en tu vida cuando tengas 50 años? Que la semana pasada no pudiste hacer tus hábitos. No te va a afectar. ¿Le va a afectar al mundo que la semana pasada no pudiste hacer tus hábitos? No les va a afectar. Es como raro decir tipo tus problemas son insignificantes. Parece que como que no te estoy dando importancia. Y obviamente vos sos lo más importante que tenés. Pero ver todo como a grandes escalas, a largo plazo. A una mayor amplitud. Entonces esa perspectiva a mí me sirve muchísimo. Como por ejemplo te puedo decir desaprobar un parcial. Ay, te podés hacer la película, el drama por desaprobar un parcial. Pero en realidad nunca es para tanto. Siempre hay miles de chances. Y yo también todo lo siento como una anécdota y como una experiencia. Cuando hablas con tu abuelo o tu mamá. Y te cuenta cosas de su infancia. Y te las cuenta como una cosa más. Y vos pensás, si yo estuviera viviendo eso. Estuviera dramatizándolo y agrandándolo muchísimo más. Y mirá como me lo está contando esa persona más grande ahora. ¿Entienden? No sé, bueno. Ya se extendió la charla muchísimo. Esa es mi perspectiva para los momentos malos. Yo siento que si tienen esta mentalidad. Les va a cambiar la vida. Y les va a mejorar muchísimo más estos momentos. Como me lo está haciendo a mí ahora. O sea, no les voy a decir no van a tener momentos malos. Porque la vida obviamente tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Para que pasen las cosas buenas, tienen que pasar cosas malas. Así que nada. Ojalá les haya servido este video. Si están pasando por un malo momento. Y necesitan una compañía, una ayuda. También con quien hablar. Yo siempre voy a estar. Y me encanta. Espero nos vemos en el próximo video. Y... Chau, chis.